Todos los bailadores invito a que hagan ruedas Bailemos esta cumbia hasta que ya amanezca Todos los clubes de baile ya la quieren bailar Mi ritmo tan sabroso aquí se va a quedar Y se va a quedar señores Oye Carlos, suena la huacharaca Y un poquito de tambor El Rubén A todo sonidero dedico esta cumbia La gocen y la bailen espíritu y con alma Ya todo el sonidero ya la quiere bailar Mi ritmo tan sabroso llegó para pegar Los Ángeles New York México Oye Puebla Cuba Cuba Ven su coco Llegó el sabor Desde Puerto Buenavista Y ves Los traviesos juntos Radio Éxtasis Radio Saludos para el único y original Sonido Pantamaster Y este se va Para el famoso Ruto Y todos los infamosos del barrio En su once aniversario Osa Saludos para el único y original Gabriel Y Roger Martínez Saludos para el único y original Y en San José Tenanco Saludos para el único y original ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Este es el homenaje que le hacemos a nuestra querida Tongo Lele Atracción Orquesta Mi mamita dice que no quiere que yo vaya para la rumba buena Porque dice que allí va la nena más bonita del solar Más bonita del solar Ella baila como Tongo Lele Que vuela como Mariposa Y que dice que ella luce hermosa cuando se pone a bailar Cuando se pone a bailar ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. La mitad dice que no quiere, que yo baile como tongo lele. Ay, que yo vaya pa' la rumba buena, porque dice que a ella le da pena. La mitad dice que no quiere, que yo baile como tongo lele. Un pajarillo en su jaula, vuela, vuela sin cesar. La mitad dice que no quiere, que yo baile como tongo lele. Y siempre buscando en mano, sitio por donde escapar. La mitad dice que no quiere, que yo baile como tongo lele. Música Que suenen los tambores, que suene el acordeón. Las chicas de mi barrio, no bailan con sabor. Quiero bailar y quiero gozar con las chicas de mi barrio, las más lindas de jugar. Quiero bailar y quiero gozar con las chicas de mi barrio, las más lindas de jugar. Música Que, 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 y como suena, guarde, que. Música Por la tierra fría, mi hermano. Música Que suenen los tambores, que suene el acordeón, las chicas de mi barrio. No bailan con sabor, no bailan con sabor. Quiero bailar y quiero gozar con las chicas de mi barrio, las más lindas de jugar. Quiero bailar y quiero gozar con las chicas de mi barrio, las más lindas de jugar. Música 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 La nueva orquesta sondera. Música Ya vi mi niña bonita, te gusta la cumbia, mi niña bonita, porque es sabrosita, mueve tu cadera. Mi niña bonita, mi niña bonita, mueve tu cadera, mi niña bonita. Música 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 Música